Muy buenas tardes. Me han pedido que me refiera al matrimonio en el Derecho Romano. Soy Mario Correa, profesor de Derecho Romano y Derecho Civil en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Me han preguntado si en el Derecho Romano existió algo similar al matrimonio homosexual, que ahora llaman igualitario, a raíz del discurso del Presidente de la República, que le da su urgencia a la discusión de este proyecto que venía del gobierno del Presidente de Bachelet, que le llama matrimonio a una unión entre personas del mismo sexo. Debo decir que en el Derecho Romano no hubo ninguna situación siquiera similar. La palabra matrimonio viene del latín, viene del Derecho Romano. Se compone en los textos de dos términos, mater, munus, deber de madre. Luego implica que tiene que haber madre. Y si no puede haber madre, no hay matrimonio. Eso va a entrar a conversar. ¿Cómo se define el matrimonio en el Derecho Romano? En Derecho Romano, el matrimonio se define como la plena y legítima convivencia entre hombre y mujer con afeccio maritalis. Afeccio maritalis es el ánimo de contraer el matrimonio, la intención de contraer el matrimonio, la intención del marido y de la mujer de tratarse respectivamente como marido y mujer. No es, obviamente, una institución jurídica en sus orígenes, porque el matrimonio es de derecho natural. Está en la propia naturaleza humana. La atracción de un hombre hacia una mujer y de una mujer hacia un hombre, en el instinto, podríamos decir, de la conservación de la especie, hace que sea un hecho de la vida social y no, previamente, una institución jurídica. El Derecho Romano va a reconocer ese hecho de la vida social y se va a preocupar de los efectos jurídicos que puede producir. Es una situación natural de la unión de un hombre y una mujer con esta intención, como digo, de darse el tratamiento de marido y mujer. Consiste este hecho de la vida social en la convivencia estable, incondicionada, indefinida y excluyente entre hombre y mujer con apariencia honorable que deriva de su publicidad. No se preocupaban de que fuera público. Que se supiera que un hombre y una mujer eran marido y mujer, estaban casados, habían celebrado matrimonio. El Derecho establece ciertos presupuestos para que se produzcan consecuencias jurídicas. Si no se dan esos presupuestos, bueno, no hay efectos de Derecho, pero puede seguir el hecho del matrimonio. ¿Cuáles son esos requisitos? Unos requisitos son naturales. Uno es la diferencia de sexo. Ni lo regulan, no se imaginan de otra manera. Diferencia de sexo, obviamente. Y luego, ¿no es cierto?, la pubertad, porque evidentemente se requiere, ¿no es cierto?, la pubertad para que efectivamente se pueda procrear. Y además la aptitud para procrear. De tal manera que las personas que, por ejemplo, no podían tener relaciones sexuales, no podían casar. Lo que en el Derecho Romano, en el Derecho Canónico, perdón, se llama impotencia coheundi. Una persona, los castrados, especialmente no podían contraer matrimonio, porque, claro, tampoco podían procrear. Incluso se discute si acaso, o en alguna época se puso en duda, si las personas estériles, a pesar de poder tener relaciones, pero que no tenían hijos, si acaso podían estar en matrimonio o no. Por el problema de lo difícil que es probar eso, porque antes de casarse nadie sabe si es estéril o no lo es. Bueno, en definitiva, se admite que sí pueden estar casados. Y es matrimonio, a pesar de que eventualmente no tengan hijos. Incluso, si un impuber se casaba, bueno, no había matrimonio hasta que llegaba la pubertad. Estuvieron viviendo juntos, etc. Eso en cuanto a requisitos. Había, además, unos requisitos civiles para que, además, produjeran efecto en el Derecho Romano, la ciudadanía romana. Estamos en una época en que se aplicaba el Estatuto Personal del Derecho, de tal manera que a los ciudadanos romanos solamente se les aplicaba el Derecho Romano. Y a los habitantes de otros lugares del mundo conocidos de la época se les aplicaba su propio Derecho. Recordemos cuando a San Pablo, no sé si esto lo van a juzgar, y dicen, un momentito, yo soy ciudadano romano, a mí me juzgan según el Derecho Romano. Y otro es una facultad que es inherente de los ciudadanos romanos, que es el Jus Connubi, que consiste justamente en la facultad de contraer matrimonio civil romano, matrimonio connubium, las justas nupcias que decían los romanos. Entonces, la capacidad para el matrimonio comenzaba con la pubertad. Y además, faltas de impedimentos, hay una serie de impedimentos, básicamente, legales. Entonces, ¿cómo se celebraba el matrimonio? Bueno, por el consentimiento. El mero consentimiento, en orden a convivir monogámica, perpetua e incondicionalmente, como marido y mujer. Y a este consentimiento se le llama afeccio marital. Ánimo de estar casados. Ánimo de ser marido y mujer. De darse el tratamiento de marido y mujer. Si no había este afeccio maritalis, entonces se habla de concubinato, se habla de supro, se habla de adulterio. Va a estar el consentimiento. Eso es lo fundamental. Consentimiento del marido y de la mujer, hombre y mujer, para convivir monogámicamente, había simplificado el delito de bigame, perpetuamente e incondicionalmente, como marido y mujer. Incluso, en el derecho más antiguo romano, pareciera que incluso fue indisoluble. Después no. Durante la república, en que hay un gran decaimiento moral, entonces deja de ser indisoluble, evidentemente. Y aparece el divorcio, que lo viene de Iber y quiere simplemente tomar caminos distintos. No requería entonces ninguna solemnidad, ninguna ceremonia nada especial para que hubiera matrimonio. Y para probar si alguien ponía en duda, si había matrimonio o no, bueno, cualquier medio de prueba servía para acreditar, acreditar, ¿no es cierto?, que estas personas estaban efectivamente casadas. Ante el censor, se otorgaba este documento, la testaxio, donde se expresaba que la unión que estaban constituyendo era por causa de buscar hijos. Así se decía expresamente. Se decía expresamente que lo que buscaban era tener hijos. Otra forma era conduciendo a la mujer a su casa. El hombre entonces llevaba a la mujer a su casa y la levantaba y la tomaba en brazo para pasar por el tintel, porque esa mujer, mientras no estuviera casada, no podía pisar el tintel de la casa de quien iba a ser su marido. Y la otra forma era haciendo participar a una mujer de la dignidad del marido. Si el marido era cónsul, la mujer acompañaba al marido a los actos del ejercicio de su cargo de cónsul. Si era senador, la llevaba al Senado. Si era pretor, la llevaba a ver sus actos de pretor. Que la sociedad se diera cuenta de que efectivamente estaban casados, de que efectivamente estaban en matrimonio y que se daban el tratamiento marido y mujer y que querían, ¿no es cierto?, tener hijos. Lo fundamental aquí, insisto, era el consentimiento de los cónyuges que tenía que mantenerse siempre, no solamente cuando se deciden casarse, sino que permanentemente. como es en la realidad, como tiene que ser en la realidad el tratamiento entre marido y mujer. Uno renueva este ánimo de estar casado todos los días, sino ese matrimonio fracasa. De eso van a surgir una serie de efectos jurídicos entre los cónyuges. Desde luego el deber de fidelidad. Si había sustracciones de bienes entre ellos, bueno, no era delito. No podía haber donaciones entre cónyuges, no las había en Roma, no las podía haber en día tampoco. Había un beneficio especial para el caso que la mujer reclamara la devolución de la dote, un beneficio de competencia, una exención recíproca de ser testigos en juicios contra el marido o contra la mujer, la posibilidad de que el marido iniciara juicios a nombre de la mujer. Los delitos cometidos en la persona del cónyuge eran más graves que respecto de otras personas. La residencia del matrimonio es la del marido. Si alguien se apoderaba o intentaba ejercer alguna potestad sobre la mujer, el marido tenía derecho a reclamar. Se deben alimentos recíprocos entre ellos y el marido por alguna razón no podía producir lo necesario para vivir, bueno, la mujer tendría que dar el alimento. O a la inversa, el marido le debe alimentos a su mujer, es lo más frecuente, por supuesto. Y respecto de los hijos, va a producir la calidad de legítimos y va a crear el vínculo de patria-potestad. Recién en tiempos de Augusto, en tiempos de Augusto, cuando comienza el principado, cuando termina la república, va a haber legislación propiamente tal dedicada al matrimonio. Augusto dicta tres leyes muy importantes en esta materia. la ley Julia et papia popea, la ley Julia de maritandis ordinius del orden de los matrimonios y la ley Julia de los adulterios. El tema es que en los finales de la república había una gran decadencia moral en Roma, donde las personas no se casaban, donde las personas simplemente convivían, donde había una situación de hedonismo bastante grande. Y, por otro lado, Roma se expandía y Roma necesitaba sentar soberanía en los terrenos ocupados, en los territorios ocupados y sumativos. Entonces, a través de estas leyes, incentiva la celebración de matrimonios, incentiva la procreación y establece incluso la obligación de contraer matrimonios a las personas que están en edad de procreación. Pero, volvamos al centro. Siempre el matrimonio tiene por objeto la procreación, por lo cual es indispensable que sea entre hombre y mujer. ¿Qué pasa con uniones entre hombres o entre mujeres? Bueno, entre mujeres ni siquiera se menciona la posibilidad. El matrimonio romano, esta afección maritalis, este querer ser marido y querer ser mujer uno de otro, no se estructura sobre la base del amor. Se constituye sobre la base de la conservación de la especie, de la procreación, de la educación de los hijos. De tal manera que no se concibe siquiera la posibilidad de una unión entre personas del mismo sexo. El derecho romano es lo menos romántico que hay, es decir, que la consideración al amor es inimaginable. Y es más, llega a ser delito. Llega a ser delito en la relación sexual, los actos deshonestos entre hombres. Hay una ley escantinia que establece como delito los actos deshonestos entre hombres, incluso aunque sean consentidos. Así es que nunca en Roma ni imaginaron siquiera que pudiera haber algo que se llamara matrimonio homosexual o matrimonio igualitario. Y no es que no hubiera obviamente homosexualidad. Había homosexuales, se conoce incluso personajes importantes de la historia de Roma que fueron o se los consideró homosexuales o bisexuales. A Nerón, por ejemplo, se le atribuye haber sido homosexual, aunque hay quienes dicen que no, que era una broma de él un artificio que había armado por otro tipo de consideraciones más bien patrimoniales, pero no hubo, no se aceptó jamás algo que se pareciera a un matrimonio entre personas del mismo sexo, entre personas aunque hubiera amor como la mayoría de todo el tiempo, ese sentimentalismo no es propio del derecho romano desde luego, pero además va contra la naturaleza de las cosas, la naturaleza de las cosas que se unen en el matrimonio hombre y mujer para bebear, para auxiliarse mutuamente, para educar a los hijos y no para otras cualquier otra razón meramente hedonista. Eso es lo que yo podría contarles del matrimonio en el derecho romano. Muchas gracias.